Con la igualdad de todos los seres humanos, desempeñan las funciones de General Municipio José Wilson Sánchez Velázquez, Comandante General del Ejército. General Municipio General González, Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana. Y General Municipio José Wilson Sánchez Velázquez, Comandante General de la Armada Boliviana. En el cargo de Comandante General del Ejército, asumió el General de División José Wilson Sánchez, el General de División Aérea Gerardo Zavala Álvarez, Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, y el Vicealmirante Zenán Wilson Guardias Amírez, Comandante General de la Armada Boliviana. Es una situación muy especial, tal vez diferente a la que uno espera por las circunstancias, pero sin embargo es una gran satisfacción ocupar el cargo de Comandante de Ejército de la Fuerza Aérea y la Armada Boliviana. Es una gran responsabilidad que recae en nosotros. Luego de su posesión, el nuevo Comandante del Ejército, José Wilson Sánchez, ordenó el repliegue de las tropas que tomaron la Plaza Murillo. Pido, ordeno, dispongo que todo el personal que se encuentra movilizado en las calles debe retornar a sus unidades. El señor General Zúñiga ha sido un buen comandante y le pedimos que no deje sangre derramada de nuestros soldados. No está bien. Por su parte, el presidente Arce denunció el intento de golpe de Estado y destacó el rol de buenos militares que respetan la Constitución Política del Estado. Y junto al pueblo boliviano y junto a los buenos militares que saben respetar la Constitución Política del Estado, a respetar la democracia ganada con el voto en las urnas del pueblo boliviano. Asimismo destacó la movilización de los ciudadanos que se manifestaron en la Plaza Murillo y a la policía que se mantuvo apegada a la ley.